Para los amantes de los picos vamos a preparar unos ricos espectaculares picos sudaditos con yuca Pero no cualquier yuca, yuca se hará de manera bien harinosa Familia saluditos, bendiciones para todos y nos vamos al vídeo Para esta preparación voy a utilizar un kilo de picos, labios o espinas de res Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien los picos con zumo de limón Debemos lavar muy bien para retirar una baba que normalmente traen Para esto nos podemos ayudar raspando con el cuchillo, restregando, frotando con las cáscaras de limón Después de lavar muy bien vamos a enjuagar con abundante agua limpia para retirar la acidez de limón Vamos a agregar en la olla spray una cebolla cabezona blanca cortada a la mitad Una ramita de cilantro y unos pedacitos de pimentón Media cabeza de ajo con todo y piel y los picos Un toque de orégano y tomillo seco, un poquito de cúrcuma, un otro bechote molido y media cuchara de sal Vamos a agregar agua hasta el nivel de los picos Acuérdense que los picos durante la cocción absorben un poquito de agua y luego la sueltan Tapamos la olla spray, llevamos la estufa, vamos a dejar cocinando a fuego medio Hasta que coja presión Mientras coge presión la olla spray, vamos a listar la yuca también conocida como mandioca Esta yuca, yuca saravenera, la mejor yuca que se produce en Colombia Cortamos la yuca en trozos, le levantamos un poquito la cáscara con el cuchillo Luego pelamos así con los dedos bien facilito Lavamos muy bien la yuca, la porcionamos, le retiramos la avena a centro corazón y la reservamos Familia, la olla spray ya cogió presión Vamos a dejar cocinar por 40 minutos a temperatura constante sin que se active el pito Ahora vamos a picar los ingredientes del sofrito, pueden ser en cuadritos pequeñitos o grandecitos ya a gusto de cada quien Voy a picar 5 dientes de ajo, 1 cebolla roja mora y 2 ramas de cebolla larga 1 pimentón rojo, 1 pimentón verde y 4 tomates bien maduros Volvemos a la estufa en un caldero voy a agregar un poquito de aceite achiotado Agregamos los dientes de ajo, dejamos que desofría un poco, luego las cebollas y el pimentón Como ya saben le vamos a pegar su buena revolvía para que se incorpore todo muy bien y no se vayan a quemar los ingredientes Agregamos un poquito de onoto, achote molido, también un poquito de cúrcuma y le pegamos otra revolvía Sofreímos hasta que todo se coloque transparente y agregamos el tomate Agregamos media cuchara de sal, dejamos sofreír a fuego bajo, pasamos a la olla spray porque ya pasan los 40 minutos de cocción Activamos el pito para que la olla libere la presión y poder destaparla Para saber que los picos están listos deben estar suaves, blanditos y se debe retirar ese pellejo fácilmente Pasamos por un escurrido, la idea es separar el fondo del caldo, también separar los picos de los ingredientes que utilizamos para dar sazón El fondo o caldo se lo vamos a agregar al sofrito, también le vamos a agregar los toletes de yuca De yuca estoy utilizando 1 kilo de yuca, 2 libras Ahora vamos a pelar los picos, labios o espinas de re muy similar como se pelaría una lengua De picos también estoy utilizando 1 kilo de 2 libras porque aquí la batalla es pareja Retiramos la piel, super fácil, cortamos en trozos y pacadero Cada vez que se agrega un ingrediente tapamos para que revienten hermoso rapidito Revisamos cuando la yuca esté blandita, vamos a agregar un toque de cilantro y perejil Dejamos cocinar un poco más para que tome más consistencia y espese un poco más Si vemos que el sudado tiene aceite en la parte de encima puede ser el mismo aceite que agregamos al principio Lo retiramos con la cuchara Por lo general este aceite que jota la preparación lo reservo para agregárselo a próximos sofritos No olvidemos de pegarle su buena revolvía al sudante, sudadito ya está listo, espesecito, bien elegante Le agregamos otro toque de cilantro y perejil y nos vamos a servir ¡Ay familia! Vean que sudadito de pico con yuca bien elegante Esos son los picos que no me diste, con su permiso voy a empezar con la aprobación Agregándole yuca al sudado estamos evitando utilizar otros carbohidratos como la papa Yo voy a acompañar este sudadito solamente con aguacate Pero si usted quiere lo puede acompañar de arroz blanco y ají Les comento que los picos y la yuca quedaron suavecitos, blanditos, delicioso, espectacular Esa yuca quedó a rinocita, parecía un pancito Y de sabor ni se diga este sudado que vos fue muñeque burro Gracias, que Dios los bendiga y hasta un próximo video